Bicubá Bicubá se siente en mi corazón Era seca en el mar la vida es más sabrosa Bicubá se siente en mi corazón Era seca en el mar la vida es más sabrosa Bicubá Bicubá Es quien se goza Bicubá Es quien se goza esa chica Micaela No se que tiene ella pero cuando baila Se botó, se botó Es quien se goza Es quien se goza y la gente preguntando y comentando La música es la sabrosa La música es la sabrosa